El fin de semana acaba de llegar Pistear y pistear, loquear y loquear, ando acelerado, no puedo parar Pistear y pistear, loquear y loquear, ando acelerado, no puedo parar Vámonos pa'l antro, vámonos pa'l bar y cuando se pueda hay que maleconear Con banda y norteño voy a disfrutar, oyendo corridos a orillas del mar Cerveza en exceso para parrandear, con un bucanita para madrugar Una vitamina para no doblar, van días que no duermo, me gusta loquear Pistear y pistear, loquear y loquear, ando acelerado, no puedo parar Pistear y pistear, loquear y loquear, ando acelerado, no puedo parar Voy nomás Y dice Alguien que me mande en el mundo no hay, y por eso lo que quiero puedo hacer Me gustan las fiestas, me gusta viajar, y donde me duerma no hay amanecer Los carros veloces, las mujeres de ellas, los billetes verdes, las playas y el mar Lo que quiero tengo no me deje quejar, yo ya me despido, voy a disfrutar Pistear y pistear, loquear y loquear, ando acelerado, no puedo parar Y con esta nos vamos, pisteando y loqueando, hasta Nayarit mi compa Pistear y pistear, loquear y loquear, ando acelerado, no puedo parar Pistear y pistear, loquear y loquear, ando acelerado, no puedo parar